Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme al contemplarte la cruz. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte la cruz. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme al contemplarte la cruz. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte la cruz. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte la cruz. Al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. 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 Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que Tú nos regalas. Gracias por cada prueba que pasamos a través de una enfermedad infinitamente. Gracias, Señor, porque gracias a ello nosotros estamos aquí, Señor, implorando Tu misericordia y dándote gracias infinitamente, porque confiamos plenamente en Ti, mi Señor Jesús. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, sean muy, pero muy bienvenidos a la coronía, la divina misericordia, en donde esta tarde vamos a estar pidiendo por todos los enfermos del mundo entero. Vamos a pedir por todos los enfermos de COVID, quiero pedir de una manera muy especial por la nuera de mi hija, la suegra, perdón, de mi hija, que pues lastimosamente, verdad, ha sido diagnosticada con COVID. Y quiero pedir una protección especial para mis hijos, para que, pues, no vayan a salir positivos, aunque ellos, pues, ya tienen su vacuna, pero sabemos de que siempre puede haber un contagio. Así que, mis hermanos, este, vamos a estar pidiendo también por todos los que sufren, vamos a pedir por todos esos que han fallecido y las personas que han quedado desamparadas sobre el terremoto. En Haití, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos, vamos a implorar su misericordia en esta tarde, para que el Señor tenga piedad sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros enfermos, sobre los que en este momento están desahuciados, mis hermanos. Los que no quieren hacer ese esfuerzo para salir adelante, vamos a pedir por todos los que están en depresión también a causa de una enfermedad. Vamos a darle gracias también, mis hermanos, a Dios Padre, por la vida de Connie Furlong, por esa recuperación de sus ojitos que ya, pues, fue operada y que, pues, para la gloria de Dios sabemos de que ella está bien, verdad. En este momento, ella no puede, verdad, estar junto a nosotros acá a través de este en vivo, pero sabemos que en su casa ella ora constantemente. Así que, mis hermanos, démosle gracias a Dios también por la vida de mi hermano Carlos Israel, por su salud, porque las cosas que falta por hacer que sean bien y que pueda recuperarse en su totalidad, si así Dios lo permite. Y así, si Él también lo desea, mis hermanos, vamos a pedir también por todas las familias del mundo entero para que cada día, pues, haya más unión. Vamos a pedir por esa misión al Salvador, mis hermanos, que ya pronto viene y que pedimos al Señor que todo sea para bien y que regresemos con bien, que nosotros, mis hermanos, podamos en todo momento darle gracias a Dios, porque esa misión es completamente para Cristo Jesús. Así que, desde ya abramos nuestro corazón, mis hermanos, y digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Seguimos colocando, mis hermanos, a todos los enfermos del mundo entero, a los niños, los niños con cáncer, con quimioterapia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Seguimos implorando, mis hermanos, la misericordia de Dios Padre sobre cada uno de nuestros hermanos enfermos, sobre nuestras familias, sobre nuestras familias, sobre nosotros mismos, sobre cada problema, cada situación que en este momento se esté pasando. Queremos darle gracias a Dios también por todas las bendiciones recibidas durante esta semana y dando gracias por esta nueva semana que inicia, que sabemos que será también llena de bendiciones. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A través de esta decena, mis hermanos, vamos a colocar a mi hija y a mi yerno que en este día le toca colocarse su segunda vacuna contra el COVID. Pid que si pueden ponérsela, que no vaya a darles ninguna complicación, ya que han estado en contacto con esa persona que ha salido positiva. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia de nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia de nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Les pido sus oraciones por mi hermano, Carlos Israel, por Ada Elizabeth, mi hija, verdad, para que no vaya a salir infectada, igual que su esposo del COVID, ni los niños, ya que tiene un niño de 12 años y el bebé que tiene como 2 años o 3 años, pues todavía le da a pecho, verdad. Y esa es mi preocupación, pero confiemos en Cristo Jesús, que todo, todo va a salir bien, que su suegra también va a superar esta enfermedad, ya que pues ha pasado casi 8 días, mis hermanos, sin tratamiento. Qué tristeza, qué tristeza que ese error que nosotros tenemos, que pensamos que en los hospitales nos vamos a ir a contagiar, no, mis hermanos, los hospitales, hay un lado que es exclusivamente para los pacientes que tienen síntomas de COVID y hay otro que es para las enfermedades diferentes, verdad. Así es de que si alguien tiene algún síntomas, hay que buscar ayuda inmediatamente y no llegar, como dicen, ya cuando uno está complicado, amén. No se olviden vacunarse, mis hermanos, que eso es muy importante porque el hecho de que estemos vacunados no quiere decir que no nos puede dar, claro que nos puede dar, pero nos va a dar suave. No vamos a llegar a complicarnos grandemente, a no ser que verdaderamente, como decimos, pues, nos pesque bien, pero generalmente es bastante suave cuando ya uno está vacunado, verdad. Así es de que vacunémonos por el bien nuestro y el de nuestro alrededor, amén. Que el Señor los bendiga grandemente y los espero como a las 4 o 5 de la tarde vamos a estar haciendo el rosario a nuestra Madre Santísima. Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer también en la Fundación, verdad, aquí en la Fundación Divina Misericordia, para que nos acompañen, verdad, y nos ayuden a pedir, verdad, por cada intención que hay en sus corazones, que no solamente las peticiones que yo digo, sino que también sus peticiones, porque esas son muy, pero muy importantes. Gracias por compartir, no se olviden de suscribirse al canal, ahí les dejé el canal, verdad, de YouTube, para que se suscriban. Recuerden que necesitamos esos mil suscriptores para transmitir en vivo. Que el Señor me los bendiga y paz y bien.